Desde que llegamos a la Delegación de Medio Ambiente y a la Presidencia de LINGEMA nos dimos cuenta del potencial turístico y del potencial de ocio que tenía lo que hemos venido a llamar Manzana Verde. Eso es el conjunto que forma la ciudad de los niños y las niñas, el zoo y el jardín botánico. Lo que hemos hecho ha sido sacar un bono, que es con el conjunto de esos tres espacios para promocionar también turísticamente y para que la gente que venga a conocer esta ciudad reconozca también en ese espacio y se sienta bien en ese espacio como una zona de ocio familiar combinándolo con el potencial turístico del patrimonio que tiene esta ciudad. Eso es lo que hemos hecho con esta pulsera de ocio verde y de lo que se trataba también era de reducir el precio si era un precio conjunto. Hemos reducido, si sumamos los precios de la ciudad de los niños, del zoo y del jardín botánico aproximadamente un 25%. Por supuesto tienen también un carácter social, con un informe de los servicios sociales tienen un 100% de descuento, a las familias numerosas también se les hace un descuento importante y también a las personas desempleadas para que la gente que venga a visitar esta ciudad no deje de conocer y de disfrutar de esos espacios aunque no tenga suficientes recursos para poder permitírselo. Gracias. 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 Gracias.